¡Sale! Nicolás Bessa murió por valiente Pero en la vida fue muy buena gente Santiago siempre fue su brazo fuerte Él mismo se encargó de sus pendientes Siempre portaba buena herramienta Pero lo mataron sin darse cuenta El miedo se explicaba por la prensa Murió con la pistola entre las piernas Los ranchos que rodean a Chacala Son por los rumbos donde él se paseaba Con las mujeres todo se le daba Por esas cosas nunca batallaba El respeto se ganó de la gente Era risueño pero de repente Si sentía que le rondeaba la muerte A varios le demostró lo valiente De mi familia yo no me despido Porque ya de acá arriba yo los miro Lo que les pido es que si almas unidos Y a los contrarios Mándelos conmigo Así es compadre Se los manden conmigo Allá los va a esperar el compo Nicolás Vamos a verle Corrido Allá atrás